De Juan Gélema Habítame, penétrame Sea tu sangre una con mi sangre Tu boca entre mi boca Tu corazón agrande el mío hasta estallar Desgárrame, caigas entera en mis entrañas Anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies Tus pies Árdeme, árdeme Cólmeme tu dulzura Báñame tu saliva al paladar Estés en mí como está la madera en el palito Que ya no puedo así con esta sed quemándome Con esta sed quemándome La soledad, sus cuerpos, sus perros Sus pedazos Cuerpo de mujer Pablo Neruda Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo En tu actitud de entrega Mi cuerpo del abriego salvaje te socaba Y hacen saltar Y hacen saltar al hijo del fondo de la tierra Fui solo como un túnel De mí huían los pájaros Y en mí la noche Entraba en su invasión poderosa Para sobrevivirme Te forjé como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra Como una piedra en mi onda Pero cae la hora de la venganza Y te amo Cuerpo de piel De musgo De leche ávida y firme Ah, los vasos del pecho Ah, los ojos de ausencia Ah, la rosa del pubis Ah, tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía Persistiré en tu gracia Mi sed Mi ansia sin límite Mi camino indeciso Oscuros cauces Donde la sed eterna sigue Y la fatiga sigue Y el dolor infinito Amén